A inicios de este año hicimos un viaje medio urgente para firmar unos convenios. Digo nosotros porque firmó Villa María, el rector de Villa María, y nosotros firmamos convenios con municipios de Huincar, Renancó, en el caso nuestro, y de Marcos Juárez, en el caso de Villa María, con distintas propuestas. En el caso nuestro, es la propuesta del dictado de la licenciatura en enfermería en Huincar, Renancó. Nosotros en este tema también aprovechamos en esa oportunidad de firmar un convenio, que es un convenio marco, muy general, la posibilidad también de poder concluir con la Bulaje, donde el dictado de la carrera de enfermería se vino haciendo en el año 2014, pero por supuesto en ese momento teníamos en vigencia un plan que era de enfermería. Lo demás era un ciclo de complementación. Entonces necesitaríamos terminar ese ciclo de complementación para más o menos son 70, más de 70 graduados que tenemos ya de enfermería, que estarían por recibir sus títulos también, y obviamente son enfermeros, pero están todos pretendiendo poder concluir con la licenciatura. Esta propuesta la hemos hablado con el área de CEPRES, del Ministerio de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio, y bueno, hoy estamos en espera de que me contesten a ver si la semana que viene, entre martes y miércoles, nos podemos reunir. Nosotros hicimos una presentación de una propuesta presupuestaria, y con las disponibilidades docentes y los horarios, etcétera, etcétera, de viajes, para poder llevar adelante el dictado de esta licenciatura en Winca. Y la posibilidad de que vayan analizando esta posibilidad de hacer el complementario con el ciclo que resta de un año y medio en la Bulaje. Así que bueno, estamos esperando esta reunión. La idea es ver cuáles son, concretamente, la aceptación de la propuesta nuestra, en qué marco, del presupuesto que hemos enviado. Y bueno, obviamente, vamos a ir a pedir que sea el presupuesto que se envió, que entendemos que es un presupuesto ajustado, pero con posibilidad de poder concretar el proyecto, porque si no, este no se trata de ahorrar. Así que bueno, esperaremos.